Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo guardar un vídeo de CapCut. Si habéis utilizado esta aplicación para editar algún vídeo vuestro y queréis guardarlo en la galería para luego poderlo compartir, publicar en redes sociales o simplemente guardarlo en el dispositivo, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, esta configuración es válida tanto para el iPhone, iPad o cualquier smartphone. Imaginemos que hemos editado este vídeo y ya lo queremos guardar en nuestro smartphone para publicarlo. Bien, lo que haremos será pulsar encima de la flecha para arriba, arriba a la derecha. Como veis ya se está exportando y una vez se termine de exportar ya se guardará en nuestro dispositivo. Yo no lo he guardado porque ya lo tengo. También podéis, justo a la izquierda donde sale 1080p, escoger de qué calidad, la resolución, el frame o el code que queráis para que se descargue. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias.